José Herrera, líder social campesino de 37 años, fue desaparecido del corregimiento del Aro, en Ituango, norte de Antioquia, el pasado martes. Tres días después, su cuerpo fue encontrado en la vereda Filadelfia, con varios impactos de bala. Tuvimos la posibilidad de compartir en grandes momentos, en muchos momentos, cosas con él, en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, la defensa de las comunidades y sobre todo comunidades empobrecidas, como la del municipio del Bajo Cauca. Herrera fue confundador de la Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño y de la Marcha Patriótica. Defensores de derechos humanos tienen pistas de qué grupos armados serían los responsables del crimen, sin embargo, policía dice que aún se investiga. En ese sector hace presencia el Frente 36 de la disidencia de las FARC y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Hasta el momento, atribuir directamente a la desaparición del señor, todavía no podemos establecer cuál es la realidad del ciudadano. Este sería el quinto líder asesinado en el año 2018 y 88, los amenazados de muerte en Antioquia.